Un avión estudio, en él, 20 jóvenes emprenderán el desafío de sus vidas. Ellos enfrentarán sus miedos. Oye, Pedro, parce, si nos enterran a un chaco en el buche es grave. Niño. Parce, es que mira lo que me hizo el profe Jimmy, parce. ¿Ves? Eso te pasa por cabeciduro. ¿Yo? Sí, es que usted no tiene por qué andar jugando de mano con el profe Jimmy. Usted sabe cómo anda a atarbar a ese hombre con ese palo y por estos días se lo anda hundiendo a todo el mundo. ¡Ay! ¡Ya te oí, maldita señal! ¡Voy a vivir mi chaco! Allí deberán soportar la inclemencia del tiempo. Deberán soportarse a sí mismos. Juancho, te huelen horrible los pies. La producción más ambiciosa de la televisión colombiana. Un equipo técnico altamente capacitado. No, pero aquí está Cález y se floreó, perdóneme que le diga. 150 cámaras, 300 horas de grabación. Esto es... Protagonistas de Avioneta. ¡No me rendiré! Bueno, señores, se les acabó el paseo. Tienen dos minutos para agarrar sus corotos y largarse de esta avioneta. Como ustedes se han podido dar cuenta, aquí traigo enorme cantidad de variedad de una cantidad de productos que ustedes van a poder disfrutar en los 60 días que tienen de rumba. Sí, señores, es que ustedes no crean. Y esto no es para todos. Claro que no, costeño. Para usted no es porque usted es muy tacaño. Aquí hay para todos, sí, señores. Incluso traigo estas copitas en la mano. Sí, señoras, tengo con tira, tengo con cinta. Y saben ustedes dónde tienen las mujeres los testículos. Los tienen en la calle trabajando porque así son esas vergajas. Oiga, me doy culebro y las muchachas que... En la avioneta, mijo. Salud. No hay quien calle a ese manome. ¿Quién fue en cueca el tema? Pues si se sabe otra, pues toque usted. ¡Uy, parce, escucha a Juan Esparce! ¡Chorro para el parcero! ¡Juanes, salió el deprido! ¡Los rodejos, Juanes, regalos rodejos! ¡La equimosis, tócame solo! ¡Pedro, cual, Juan, el señor muñeque burro mentirosa de M20! ¡Ustedes los demás, limpien su avión y no me admiran a mí, cochinos! Este sí es mucho gringo, soplanuca, hombre. ¿Cómo nos pone a limpiar el avión? ¡Ea! Si se ve más por el carrizo de una negra, pues. Bueno, yo te amenazo por ñarria. Yo por garulla. Y por feo. Yo siempre los voy a llevar... ...en la mala. Se los dije en el consejo y se los vuelvo a decir. Siempre los llevaré... ¡En la mala! ¡En la mala. Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. ¡Gracias!